muy buenas a todos aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de eFootballPers 2021 vamos con las novedades de MyClub de los lunes y para empezar normalmente en el mes anterior los lunes aparte del sumario de Matchday de esta semana te ponían el sumario de MyClub eso no lo están haciendo este año pero bueno de eso de que servía pues te ponía si por ejemplo el fin de semana iban a meter desafío cooperativo o cuando volvían los próximos Play of the Week aunque si siguen por la línea del año pasado este jueves habrá Play of the Week National que por cierto pues haremos la predicción en un par de horas la tendréis aquí en el canal y vale vamos con el sumario de Matchday esta semana tenemos desde el 12 hasta el 18 de 5 a 10 de la noche hora española ese Inter Miran y el Celtic Rangers veremos si por fin dan otras recompensas nos siguen dando esos representantes de plata oro etcétera y por cierto que ayer subimos nuestra apertura de la leyenda en la bandeja entrada tenemos las últimas 50 monedas de la campaña de login de octubre hasta hacer las 350 monedas y vamos con los representantes que han puesto para poder fichar jugadores caja coleccionista tenemos la de serie A 30 bola negra 90 doradas 180 plateadas y bueno serie A pero como vemos pues han hecho la guana de dejar fuera algunos jugadores top como Cristiano que lo pondrán el jueves en la misma caja pero la que es solo con monedas así que no piquéis en esa de monedas como top estarían Neymar, Neuer, Dybala, Dymaria, Cessny, Immobile, Kylenic, Lukaku, Müller, Briggs como peores bolas negras en teoría pues Goresca, Brotovic, Depay, Insigne y Acervi, estamos viendo por aquí también las doradas Douglas Costa por ejemplo sigue apareciendo la Juventus aunque está ahora ya en el Bayern otra vez bueno traeremos tiradas porque hay cosas que nos interesan como ese posible Zaniolo, Donnarumma, etcétera hay buenas cosas y vamos con los representantes especiales que ya traeremos supongo que mañana nuestras tiradas tenemos por aquí el del Inter 100% bola negra tenemos al canal también por cierto un vídeo como siempre con estos jugadores al máximo nivel y comparándolos analizándolos con otras versiones o subversiones normales tenemos Kandanovi con 89 de media, 19 niveles por subir Lukaku con 89 de media, 25 niveles, Debris con 23 niveles por subir y 89 de media también Skriniar muy buen central, 29 niveles, 89 de media Lautaro Martínez, 32 niveles por subir, 88 de media Brozovic, 25 niveles, 87 de media, Varela también muy top este jugador, 23 años y por último Alexis Sánchez con 25 niveles, 87 de media vamos con la siguiente sería la del Milan como top tendríamos a Romagnoli a Revich Romagnoli con 25 años, 30 niveles por subir y estamos viendo ahí los stats muy buen central también Revich, con el Seasen a Manga todas las habilidades muy buen regate, pegada, velocidad Donnarumma que lo comparamos también entre ellos pues si ya tenemos al normal no merecía mucho la pena pero bueno, si no lo tenemos, pues aquí está 39 niveles, 21 añitos todavía Ibra con 87 de media, nivel 1 15 niveles por subir Sharanoglu con 87 de media, nivel 1, 28 niveles también todas las habilidades Menacer 87 de media, medio centro defensivo 23 años Teo Hernández la telarazo y tiene pinta de que va a seguir siendo ¿no? de los más que va a seguir viniendo en A o en B prácticamente cada semana y por último que sí, ¿eh? que es un caso extraño porque su jugada normal es dorada y lo ha puesto como dorada pero bueno como el cambio, al fin y al cabo, el máximo nivel tampoco es la gran cosa estos jugadores, la mayoría de ellos pues por lo menos si es dorada pues te costará menos subirlo, ¿no? que sí, un todoterreno muy recomendable vamos con los del Celtic al fin y al cabo, lo que hemos dicho todas las veces ¿no? no hay mucho cambio pero si quieres tener a ese jugador pues tienes más opciones de conseguirlo, ¿no? y al fin y al cabo, entre los 4 representantes pues siempre hay alguna cosita que te va a apetecer probar, etc aquí tenemos a Edward con 87 de media nivel 1 38 niveles por subir 22 años hombre de área esa tremenda pegada también Julian 1,26 de altura 27 niveles 27 años ya lo dijimos también, ¿no? este tiene muy buena pinta para no ser promesa o un jugador top la verdad es que viene bastante bien luego Forrest 27 niveles 84 de media nivel 1 McGregor 29 niveles bastante completo el John Unsi 30 niveles y el 84 de media nivel 1 llegamos al media punta Christie 33 niveles 84 de media jugador de huecos casi todas las habilidades 25 años Brown este año viene como medio centro defensivo 20 de medio centro 22 niveles 35 años y por último Taylor que te da el promesa 23 años 37 niveles y aquí los stats ya nivel 1 no viene nada mal y vamos con el último representante que sería el del Rangers 25 de bola negra 35 de dorada tendríamos que votar por Tabernier 85 de media nivel 1 velocidad muy buen balón parado Barisic lateral izquierdo también con muy buen balón parado llegamos a Goldson 1,91 de altura 27 niveles Roof también no queda nada mal este va a máximo nivel con cazagoles As en la manga o sea si os sale darle ahí una oportunidad desde el banquillo porque tiene buena pinta en el máximo nivel Kent como extremo izquierdo 83 de media 34 niveles 24 años Hagi tremendísimo de lo más llamativo 40 niveles por subir 22 años 10 clásicos y todas las habilidades llegamos a Jack también un muy buen medio centro la verdad 28 niveles y por último el portero McLovin con 27 niveles 81 de media nivel 1 y bueno pues lo que digo aquí pues jugadores útiles casi todos y que llamen la atención así por probar también Hagi etcétera y bueno tendremos nuestras tiradas y vamos ahora con los desafíos semanales que tenemos una vez más pues los desafíos de fortaleza de equipo y tenemos el Wii Street Challenge partido único en el de inferior y nos van a dar 5 entrenamientos de habilidades la primera vez que lo completemos 500 en adelante como siempre podemos añadir 3 jugadores de estos Club Selection para que noten ese bonus de GP y el entrenador especial de 1000 de experiencia el de 3999 lo mismo ganar partido único y 5 entrenamientos posicionales y con el mismo bonus y por último el de superior a 4000 partido único y 5 entrenamientos de habilidades vale vamos con el Wii Street Challenge ganar 3 partidas consecutivos nos van a dar una bolita negra 100% a partir de ahí 500 GP y lo mismo con el 1 plantilla esos GP extras y el entrenamiento especial y vamos ahora con los desafíos que saco los Seria Team Challenge cada un día y medio vamos a ir desbloqueando el siguiente básicamente son 3 partidos versus com cada uno de ellos y nos van a dar 2 entrenadores especiales de 4000 de experiencia así sucesivamente hasta conseguir 6 entrenadores de 4000 bueno por lo dicho en unas horas tendréis ese nuevo vídeo con la predicción de los premios de Wii National si es que vienen que deberían de ponerlos y nada más suscribiros si no lo estáis activar la campanita para no perder ni un solo vídeo o directo seguidnos en Twitch como Instagram como en Twitter esperamos que os haya gustado y nos vemos en unas horas con un nuevo vídeo adiós ¡Suscríbete!